Dale gracias a Dios por esta segunda oportunidad de traerles desde mi casa y agradecerles a todo el pueblo barranquero, a la Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mis familias. Gracias a todos, los quiero mucho. Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darle un abrazo. Muchas gracias también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.